Has visto muchas cosas. Así es. Y no temes la muerte, pero algunas veces la decías. ¿No es cierto? Sí, yo también. Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Y luego, vengo a este lugar de mis antepasados y hago memoria. Como las flores, vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire. Y en cada tata de té. En cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero. La vida en cada sorbo de aire. Eso es. PUSHITO. PUSHITO. Hola.